Mañana tengo que presentarme ante la ley. No cuento con nada a mi favor. Papá. Papá. Ya estás en pie, papá. Qué maravilla. Es un favor más que le debo a Blanca, Landeo. ¿Cómo está ella? La puedo saludar. Lo siento. Se acaba de quedar dormida. Es que ha sido un día de muchas emociones. Sí. Él no puede resistir más. Ya, ya, ya. Pasa por aquí, licenciado. Le voy a presentar a mi papá. Ah, hija. Sí, perdón. Papá. Te presento al licenciado Beltrán. Sí. Tanto gusto. Tanto gusto, señor Landero. Ah, y muchas felicidades, ¿eh? Gracias, mucho gusto. Papá, el licenciado se ha portado con nosotros muy bien. Luego te cuento. Bueno, con permiso, yo me retiro. Yo lo acompaño. Licenciado, ¿no me recuerda? Alberto, pero cómo no. Usted me presentó a la señora Landero. Por cierto, ¿cómo sigue la salud? Delicada. Caray, como lo siento. Bueno, salúdela de mi parte. Claro. Con permiso de ustedes. Yo la acompaño. Valeria, espera, tú quédate. Yo la acompaño, licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Licenciado. Permítame. ¿Cómo está el asunto de la hipoteca? Bueno, no estoy autorizado para comentarlo con usted. Soy amigo de la familia y yo contacté a la señora Landero con usted. Por eso me interesa. Pues sí, pero el asunto es muy delicado. ¿Le han pagado? No. No, y tuve que traspasar la deuda. Usted no tenía ningún derecho a hacerlo, licenciado. Yo tengo el derecho a cuidar mis intereses. Bueno, ¿por qué entonces usted es el que sigue en trato con la señora Landero? Bueno, así lo decidió mi cliente. ¿Por qué? Lo que pasa es que a él no le gusta esto de andar cobrando. Cada vez me asombra más la actitud de Román de la Fuente. Pues la verdad yo no sé qué se propone. Es su dinero y me imagino que quiere cobrarlo. ¿Por qué no me consultó antes de venderle la hipoteca, licenciado? ¿Y por qué habría de hacerlo? Dos meses pasaban y esta gente no me pagaba. Yo me vi precisado, entiéndalo. Es que usted no sabe. Debía preguntarme antes, licenciado. Mire, Alberto, negocios son negocios. Además, no creo que esta gente tenga queja del trato que el señor de la Fuente ha pedido que les dé. Bueno, ¿ha sido accesible, al menos? Mucho más que eso. Yo diría que hasta indulgente. Si no, pregúnteles. Sabe, yo hace mucho que ya les hubiera quitado la casa. Max, ¿cómo te va? Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Pásale. Don Ernesto, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, gracias. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Y doña Mercedes? ¿Sario? ¿Querías hablar con ella? No, no. De hecho, mejor. Quiero hablar con Nidia. ¿Por qué? Tengo un problema. Román me acusó de secuestro y daños en su persona. ¿Cómo? Sí. Yo lo detuve y lo envié a México para que fuera juzgado por el abuso que cometió con Nidia. Y ahora resulta que no hubo tal abuso. ¿Qué está usted diciendo? Eso. Que su hija retiró la acusación en contra de Román. No, 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 no. No es cierto, no puede ser. Mi abogado vio la carta, escrita de puño y letra de Nidia, en la que libra a Román de toda culpa. Es que eso no es posible, Max. A mí me extrañó tanto como ustedes. La carta es reciente. ¿Qué tan reciente? Dos semanas. Nidia estaba en la hacienda. Entonces es posible que sí haya sido Román el que la arrojó por la escalera. ¿Qué están diciendo? Teníamos la sospecha de que Román había estado en la hacienda y había tirado a Nidia por la escalera. Esto lo confirma. Explíquense. Comprendan que yo estoy fuera de sus conjeturas. Lo que sucede es que Valeria nos contó que mientras el bebé de Dulce nacía, entró un hombre. Suponen que robar. Cuando Valeria escuchó ruido, salió. Nidia le estaba advirtiendo del peligro. En ese momento, Nidia rodó y el tipo salió corriendo. ¿Y por qué supone que haya sido el tal Román? Cuando Valeria nos lo contaba, recordó que Nidia gritó, no Román o algo así. ¿Será posible? Don Ernesto. Estudito. Me ves espantito. Don Ernesto. Don Ernesto. Se impune. Don Ernesto. Yo no soy yo. Don Ernesto, le puede hacer daño. Cálmese, por favor, don Ernesto. ¿Qué pasa? No se dañe, doña Mercedes. Trémele, espilla, por favor. Mejor llamemos al médico. No, no. El doctor me dio esto para cuando se alterara. No, tranquilo. Patricio, mi amor. Fue una imprudencia de mi parte hablar delante de don Ernesto. Ya le había platicado, pero como fui a ver a Román y me pareció inocente, entonces no le dije a don Ernesto de nuestras sospechas. ¿Cómo que te pareció inocente? Bueno, sí, es que yo quiero mucho a Nidia y pienso casarme con ella. Fui a decirle a Román que su hijo había nacido muerto. ¿Para qué? Para que yo no tuviera ningún lazo de unión ni pretexto para acercarse a ella. ¿Por qué dices que te pareció inocente? Primero sospeché de él porque cogeaba de una pierna. Pero me aseguró que estaba sufriendo gota. ¿Qué gota ni qué gota? Fue el balazo que le dio Valeria. No, no, Román no estaba en México en esos días. ¿Estás seguro? Valeria nos salvó a todos, a mí y a nuestro hijo. Gracias a ella sobrevivimos. Gracias, Valeria. Siempre supe que podía confiar en ti. Que tú sacarías adelante cualquier situación por difícil que fuera. Te lo había prometido. Eres maravillosa, Valeria. Bienvenido. Su secretario me dijo que había ido a Nueva York en esos días. Sí. Con gota y en Nueva York. Sí, cómo no. Es que además cuando le dije que su hijo había nacido muerto, Román se puso muy mal, Max. Lo sintió de veras. ¿Tú puedes creerle algo a ese hombre? No sé. A veces me hace dudar y a veces me convence. Pero hay otra cosa. ¿Qué? Cuando ocurrió el fraude y don Miguel fue a parar a la cárcel, la señora Landero se vio precisada a hipotecar la casa para poder pagar todas las deudas. Entonces yo la contacté con un prestamista, al cual nunca pudieron pagarle. Naturalmente, este hombre iba a reclamar la casa, pero Román se enteró y compró la hipoteca. ¿La hipoteca de la casa de la familia Landero? Sí, pero para ayudarlos. No les ha cobrado ni los intereses, ni les ha pedido la casa. Al contrario, les ha seguido prestando dinero. ¿No te das cuenta que lo que quieres ahorcarlos? No, hombre, no, no, no. Lo ha hecho porque se siente mal, por todo lo que le ha hecho y lo que le ha pasado a don Miguel. Si hasta lo hizo anónimamente. ¿No sabías que Román había ido a la hacienda y con artimaña se iba a robar a Valeria? Es un tipo muy hábil. De todo esto que hemos hablado, no tenemos ninguna prueba en su contra. No. Ya no es válida ni siquiera la acusación por violación. ¿Qué se puede hacer, Max? Empezar por Nidia. A ver si es capaz de decirnos qué fue lo que pasó entre ella y Román antes de que Valeria saliera. No puedo creer que Román haya logrado convencer a Nidia de que escribiera esa carta retirando esa acusación. No, claro que no. La obligó de alguna manera. Será tan desgraciado. ¿O prefieres creer que Nidia es la culpable? No, de ninguna manera. ¿Román la obligó por la fuerza o con amenazas? Solo lo sabremos hasta que ella lo diga. Yo mañana voy a verla. Ojalá quiera hablar. Ojalá. Mañana tengo que presentarme ante la ley y no cuento con nada a mi favor. ¿Cómo van bien? Bien, dije. Papá, ¿cómo amaneció mi mamá? La veo animada. ¿Qué sucede aquí? Explícale tú. Yo voy a ver a mi mamá. Pero... Mire nada más lo que está haciendo Valeria. Va a vender todo. Esas cosas me tocaban a mí porque ya me voy a casar, papá. Es por el bien de todo, Susana. También hay muchas cosas que podían ser mías ya que me casé antes que tú y que nunca he pensado en llevármelas. No sufra, mi senicienta. Mira, un día yo voy a comprar todo otra vez. Es que Valeria abusa, papá. Mamá, qué linda estás. Tu tía Eugenia me arregló un poco. Te ves mucho mejor. No te fíes. Es el último aliento que da la vida para poder arreglar los pendientes. Mamá, no digas eso. Esa es la verdad. Y lo voy a aprovechar. Quiero encargarte a tu papá y a tus hermanas. Ellos no son tan fuertes como tú. Esta casa... fue la de mis padres. En ella vivimos todos muy felices. Desearía que pudieran conservarla. Sí, mamá. Por eso voy a luchar. Voy a vender algunas cosas. Cosas queridas, pero que me ayudaran a salir adelante. sea siempre buena y justa, aunque sea en contra de tus intereses. Sí, mamá. Llama a tus hermanas. Quiero hablar con ellas. Ay, mamá. Anda. Te quiero valiente como siempre. Decidida y fuerte. Ve, hija. Sí, pero todo está listo. ¿Le avisaste a Max? No. ¿Por qué? Es un gran amigo y con capacidad de compra. Pues la verdad no lo pensé. ¿Tendrás inconveniente en que le llame, Valeria? No. Me da igual. Voy a poner esto, ¿eh? ¿Trasmar S.A.? Leti, ¿cómo le va? Habla Patricio del Val. Buenas tardes, señor del Val. ¿Me podría comunicar con Maximiliano? No, señor. El señor Riva no está. ¿Le dejo el recado de que venga a la casa de mis suegros en cuanto llegue? ¿Usted no sabe? ¿Qué? El señor Riva está ante el Ministerio Público por una acusación muy seria en su contra. ¿De quién? ¿Por qué? Por secuestro. De un señor Román de la Fuente. El señor Riva está ante el Ministerio Público por una acusación muy importante. El señor Riva está ante el Ministerio Público por una acusación muy importante. El señor Riva está ante el Ministerio Público por una acusación muy importante. El señor Riva está ante el Ministerio Público por una acusación muy importante. El señor Riva está ante el Ministerio Público por una acusación muy importante. Gracias por ver el video.